hola cómo están espero que esté muy bien en el día de ayer publiqué estos aretes en mi página de instagram ya que estoy preparando el vídeo tutorial y pedí una sugerencia sobre el nombre que le pongamos a los mismos en varias personas me dieron sugerencias todos los nombres me gustaron entonces decidí rifarlo porque es que fue difícil la decisión y voy aquí a hacer una coloque todos los nombres con los nombres de las personas que me dieron la sugerencia para entonces sacar el nombre de estos aretes como lo vamos a llamar ok vamos a estar atentos aquí tengo todos los papeles ok estoy cerrando los ojos aunque no me estén mirando ok vamos a ver cuál sería cuál sería cuál tomo este 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí se cayó este algo me dice que este déjenme ver cuál sería la sugerencia girache accesorios me sugirió el nombre de verila bueno así vamos a llamar los aretes y espero que estén atentos al tutorial que subirá en unos momentos